Este domingo, no te pierdas, Más que Vencedores con el Pastor Emilio Agüero. La comunicación es una de las cuestiones más complejas del ser humano, porque siempre está impregnada de emociones. Miren, ¿cómo yo escucho a mi pareja? ¿Cómo? Con los oídos y con los ojos. Porque lo más importante en la vida humana es la comunicación. Y lo que más cuesta es comunicarnos. Más que Vencedores. Domingo, 10 horas por la RPC.